Comunicación de marketing digital La comunicación con el cliente en el marketing digital es primordial, ya que genera sentimientos y produce emociones de acuerdo con el arquetipo seleccionado y segmentos escogidos, lo que permite llegar a mover grandes masas. Los consumidores buscan activamente interacción con las marcas y son atraídos por el marketing de contenidos, a través de motores de búsqueda y en redes sociales, para generar la interacción en ellos se utilizan las palabras claves o keywords, palabras que identifican el producto o servicio y que al utilizarlas generan posicionamiento orgánico en los buscadores denominado SEO o mediante el marketing en buscadores también llamado SEM. SEO, acrónimo de Search Engine Optimization, son las optimizaciones que se implementan en las páginas web para mejorar el posicionamiento en buscadores bajo códigos HTML. Código HTML, acrónimo de Hypertext Markup Language, es un lenguaje utilizado por los creadores de sitio web que permite el uso de códigos simples para marcar una página web y son los que les dan el despliegue a las palabras por medio de secciones, párrafos, viñetas, enlaces, entre otros elementos. SEM, acrónimo de Search Engine Marketing, son campañas de keywords y anuncios de pagos en buscadores. La empresa paga por participar en una subasta en la que realiza una puja para conseguir un espacio publicitario, lo que ayuda a optimizar la visibilidad y accesibilidad de los sitios web, mejorando el posicionamiento de los motores de búsqueda. Habitualmente, los resultados de las búsquedas en Internet generan los siguientes resultados. Resultados de pago Es decir, que la empresa paga por cada vez que una persona haga clic en el anuncio. Normalmente, los resultados se muestran en la parte superior del resultado de búsqueda y en una columna a la derecha. Resultados orgánicos o naturales Generalmente, los resultados son mostrados en el centro de la página de respuesta. Para saber qué resultados mostrar, el buscador recurre a un algoritmo que le indica cuáles son las páginas web que pueden responder mejor a una consulta determinada. Por ejemplo, el algoritmo de Google se basa principalmente en la relevancia o contenido de la web y la autoridad o enlaces desde otras páginas. El conjunto de técnicas y herramientas empleadas para posicionar de manera orgánica en los listados se conoce como SEO.